En cualquier momento Brainiac explodará, y adivina que, tú te irás con él. No Darkseid, para que salgamos de aquí tendrás que vertelas conmigo. Realmente te gusta el sufrimiento, una y otra vez te he vencido, te he humillado. ¿Qué te hace pensar que el resultado de hoy será diferente? Porque esta vez no me detendré hasta que solo seas una masa viscosa en mis puños. ¡Vamos! Parece que necesitas otra lección de humildad, muchacho. Ahí es donde debes estar, Superman, siempre bajo mis pies. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Superman! ¡Vete! Yo terminaré con esto. Kent, no seas tonto. ¡Vete de aquí! ¡Ahora! ¡Ahora! Perdedor. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.